A partir de abril, el índice de radiación ultravioleta incrementa en Culiacán de 5 a 10 puntos en la escala universal creada por investigadores canadienses en 1992 y adoptada y estandarizada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Meteorológica Mundial en 1995. El doctor Vladimir Salomón Montijo dio a conocer esta información recabada en la estación climatológica que dirige para que la población se proteja de exposiciones prolongadas al sol durante los meses de abril, mayo, junio y julio que más puntos supera la radiación ultravioleta en la escala. De hecho, la semana pasada tuvimos días en donde el índice fue mayor de ese dato, tuvimos días de 8 puntos y 9 puntos en donde la escala del índice de radiación ultravioleta es alto y muy alto. O sea que estamos teniendo a mediodía de 10 a 2 de la tarde los índices más altos por lo que tenemos que cuidarnos, ¿no? En ese sentido, Salomón Montijo declaró que una exposición prolongada al sol puede ocasionar cáncer de piel, cataratas y envejecimiento prematuro en la piel, por lo que recomendó protegerse con ropa adecuada y aplicar protector solar cada cuatro horas. Hay que hacer una anotación que aunque esté nublado la radiación ultravioleta está presente, no hay que confiarse. Señaló que en promedio el índice de radiación ultravioleta para el mes de abril de este año corresponde a 7 puntos en la escala comparado con los 6 puntos registrados para abril de 2022 en la estación, Universidad Autónoma de Sinaloa.